Así es, recibimos ya a Axel Amarillas, economista, y con él vamos a platicar sobre las repercusiones de la guerra comercial de Estados Unidos contra México, Canadá y la Unión Europea en los consumidores. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, creo que prácticamente en materia de economía y sobre todo en el orden internacional no se habla de otra cosa nada más que de esto. De esta política dicen que es un presidente mercantilista, dicen que es un presidente proteccionista, dicen que es un presidente que va por todo en relación a su propia agenda, no a la agenda ni de los estadounidenses ni del mundo entero. ¿Cuál es tu percepción respecto a estas decisiones que ha venido tomando Donald Trump? ¿Qué tal, licenciado Ceballos, Marcela, al auditorio de la Comarca Lagunera? Bueno, realmente con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la forma de manejar la política de Donald Trump, pues sí es en función de lo que prometió en campaña. Entonces, también con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que, bueno, no hay nada que pueda llegar a sorprender por parte de él. Realmente la toma de decisiones es muy visceral, es muy en función de lo que sucede en cierto momento en el tiempo. Y después todo el equipo de asesores tiene que encontrar la manera de suavizar o de arreglar lo que él trabaja. En este caso, bueno, hemos visto cómo desde campaña Donald Trump nos vino hablándole al electorado estadounidense en función de que el mundo trataba injustamente a Estados Unidos. Y su principal bandera estaba en función del comercio. Y eso es en términos agregados económicos es cierto, o sea, es un importador neto. Este importa más de lo que exporta, es decir, le compra al mundo, le consume al mundo más de lo que el mundo le consume a Estados Unidos. Entonces, aquí me gustaría empezar desde el punto de vista de análisis macroeconómico. Una economía en desarrollo le tiende a pasar eso. Una economía desarrollada tiende a estar en el sentido opuesto. ¿Por qué? Bueno, cuando una economía está en desarrollo, como el caso de México, el caso de Brasil, el caso de cualquier economía que esté en crecimiento, lo que tiende es a empezar a producir de más, por así decirlo. Es decir, busca la manera de producir y colocar esa producción fuera de su país, en el entendido de que adentro del país no existe la demanda suficiente como para consumirla. De tal forma que genera ingresos extraordinarios y de esta manera empieza a haber crecimiento y desarrollo económico. Por eso, en economías en desarrollo, lo ideal es que haya cuentas comerciales o balanzas de pago superhabitarias, o sea, que exporten más de lo que importan. Una economía desarrollada ya pasó por ese suceso. Y lo que sucede con las economías desarrolladas es que, a la inversa, ya no se preocupan tanto por producir para generar riqueza, sino que ahí, como ellos ya tienen la riqueza, entonces se preocupan por poder consumir más, de mejor calidad y a menor precio. Y por eso se alienta al consumo en todos sentidos. Exactamente. Y los créditos y demás. Exactamente. Y por eso les tiende a pasar una, tienden a tener una transición hacia la balanza de pagos deficitarios. Porque empiezan a comprar más de lo que venden al mundo, porque ellos lo que quieren es consumir más. Pero ¿hasta cuándo les dura la riqueza? O sea, ¿cómo hacen para conservar esa riqueza teniendo esa balanza deficitaria? Algo muy interesante es, bueno, la balanza comercial tiene un espejo, que es la balanza financiera. Entonces, mientras una balanza comercial es superhabitaria, una financiera es deficitaria. Y mientras una balanza comercial es deficitaria, la otra es superhabitaria. En otras palabras, vamos otra vez al caso de la economía en desarrollo. Tiene superávit en bienes y servicios, pero tiene un déficit en la financiera. En otras palabras, lo que platicaba ahorita Alfredo, ese país recibe inversión extranjera directa. En términos de agregados macroeconómicos, es como si se estuviera financiando con el dinero del exterior. La economía en desarrollo es al revés. O sea, ellos exportan el capital. Ellos están financiando otras economías. Están financiando otras economías. De ahí es donde sale, en este caso, permanecer o mantener la riqueza. Obviamente, ese financiamiento genera un rendimiento que regresa. Pero entonces, ¿no está tan mal Trump en el fondo? El problema aquí es que atentas contra la misma naturaleza, en este caso, de la teoría del comercio. Si bien la economía en desarrollo, o más bien la economía desarrollada que es Estados Unidos, llegó ahí porque pasó por esta transición, el problema es que el momento en el que empiezas a preguntarte por qué tenemos este déficit y por qué el mundo se está aprovechando de nosotros, pues es precisamente por las ganancias del comercio. O sea, yo ahora el consumidor norteamericano puede consumir más cosas y a menor precio y eso lleva a lo que se conoce como la especialización. Es decir, el país que se dedica a producir más eficientemente cierto bien, es decir, de mayor calidad y a menor precio, es el que al final va a terminar ganando la guerra en ese bien y por tanto va a ser un exportador neto de ese bien. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie más que lo pueda hacer mejor, o sea, de mayor calidad o de menor precio, ¿sí? La conjugación de ambas. El ejemplo es muy sencillo, o sea, no te vas a poner a producir manzanas o no te vas a poner a producir mangos en medio del desierto. Exacto, ¿no? Probablemente sí logres hacerlo a través de un invernadero, pero va a costar muchísimo dinero. Entonces es lo que te hace competitivo. Exacto. En este caso, si regresamos a este mismo ejemplo del desierto, bueno, ¿qué puedes hacer en el desierto que no se puede hacer en otro ecosistema, como la selva, como el bosque? Bueno, lo estamos viendo ahorita la energía solar. ¿Sí? Este, esa, a eso, a eso es a lo que va la teoría del libre comercio, o sea, especializar. No más que la energía solar no se exporta. Bueno, se podría exportar. Si, si podemos producir, o sea, podemos producir más de lo que demandamos. Ajá. Este, la energía se puede pasar del otro lado. Sí, ¿qué, qué país exporta? Me hace, me hace muy interesante, ¿qué, qué país exporta energía solar? Bueno, por ejemplo, los agregados de energía, este, ya ves que en términos ya netos, todavía las energías renovables son muy pocos. Sí. Pero, al final de cuentas, los países sí importan y exportan energía eléctrica. Ya, nada, pues mira. Entonces, en este caso, si somos capaces de poder producir más energía solar. Uy, pues entonces nosotros acá seríamos riquísimos. Exactamente. Tenemos un recurso que no hemos explotado, pero bueno, no nos perdamos. Vamos con el tema de Trump y su guerra comercial. ¿Qué significa, en términos prácticos, el que se le imponga aranceles a dos productos que son fundamentales en muchos ámbitos del quehacer, el aluminio y el acero? Aquí hay dos vertientes, la vertiente de la oferta y la vertiente de la demanda. Bueno, en este caso, el hecho de que Estados Unidos ponga un arancel a la importación, en este caso del acero y del aluminio, tiene un efecto interno en su país para la demanda. Por lo que decíamos, un bien que ellos estaban comprando del exterior, porque del exterior es más barato y de mejor calidad en muchas de las ocasiones, ahora ya no lo van a poder comprar al mismo precio. Es decir, ahora se los van a vender más caro. Sí, probablemente ese diferencial o ese incremento en el precio origine que el producto local se haga competitivo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, el demandante de acero, pues si antes pagaba 100 pesos, pues ahora tiene que pagar 115, 120, ¿sí? O sea, la demanda se ve afectada, porque ahora le va a costar más el bien que antes le costaba menos. Sí, pero el INEU se queda ahí mismo. En términos relativos, porque al final el productor o esta persona que está importando el acero para producir algo más, origina una cadena de incremento de precios que perjudica a todos los consumidores en general. Esa es la parte del choque de la demanda y es la parte que a veces pareciera que Donald Trump no entiende. O sea, protege y no protege. Exacto, porque al final estás perjudicando a tus consumidores, estás perjudicando a los votantes. Exacto, justo eso. Pero, a ver, no lo entiende porque no tiene capacidad de entender o porque sus asesores maravillosos no le permiten entender o porque simplemente no quiere entender. Yo pienso que no quiere entender, porque hemos visto cómo posteriormente los asesores intentan arreglar lo que él arruina, por así decirlo. Porque la misma Casa Blanca se lo dice, se lo está señalando y él no hace caso. Exactamente, y de hecho aquí lo hemos visto en términos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ha abierto muchísimos polos de guerra comercial y de guerra... Pero además es la manera en que lo hace, ¿no? Exacto. O sea, no nada más es lo que hace, sino cómo lo hace. Sino cómo lo hace. O sea, en un tono beligerante, totalmente retador y totalmente despreciando al resto de las economías y poniéndose Estados Unidos como la víctima de todos los demás. Como si Estados Unidos pudiera ser en algún momento víctima. Sí. Aquí, fíjate, hay un dato muy, muy interesante. Este, los principales cuatro socios comerciales de Estados Unidos son China, la Unión Europea, Canadá y México. Con los cuatro se está peleando. En, para cualquiera de nosotros, este, si tú tienes una empresa y tienes socios estratégicos, ¿hacia dónde te llevaría a pelearte con tus principales cuatro proveedores, tus principales cuatro clientes? Te lleva al fracaso. Claro. Ahora, ¿qué tanto va a afectarle a Estados Unidos este bloque antinorteamericano en la Organización Mundial del Comercio, a la que México ya se sumó a Canadá y a la Unión Europea en esta lucha comercial contra Estados Unidos por la imposición de aranceles al acero y al aluminio? Claro. Aquí, esto también es algo muy, este, muy importante y que vale la pena mencionar. En términos de tratados internacionales, existe un árbitro, en este caso que es la organización, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, donde en este caso Estados Unidos está violando sus propios tratados. Entonces, existe un instrumento legal para resolver este tipo de controversias, que en este caso es, este, denunciar que Estados Unidos no está respetando sus propios lineamientos con los cuales se firmó un tratado. Ajá. Entonces, eh. Pero no puede anular el tratado, este, arbitrariamente, es decir, ellos, decir, hasta aquí llegué, ¿cómo podrían hacerlo, por ejemplo, con el Telecán? Sí, o sea, sí se puede, digamos, por ejemplo, el tratado de comercios pueden, este, terminarlo unilateralmente, pero existe un árbitro, en este caso la OMC, que es, que determina que, este, que se hace, que se hace desde el punto de vista, este, legal, en términos de lo que ya existía, y que es, este, fuera de los términos legales, en términos de lo que no existía y unilateralmente decidiste. O sea, hay sanciones cuando suceden este tipo de cosas, que es lo que está haciendo en este caso Estados Unidos, que es a lo que me refería, o sea, abres distribución. Disputas legales con tus principales cuatro socios comerciales, entonces, la lógica te dice que eso no va a terminar. Ajá. Hay, hay algo que, que llamó la atención precisamente cuando empezó a hablarse de esta guerra comercial, y es el hecho de, una posibilidad, pues, de que después de una guerra comercial se pase a una guerra en otros terrenos. ¿Hay antecedentes? Sí, la principal es, las, las historias de las guerras mundiales nos dicen que empiezan con, con guerras, este, económicas o guerras comerciales, o sea, hay un trasfondo económico, hay un trasfondo de, este, de ganancia, este, de, de capital, que es lo que lleva a esas, este, a desbordar esos hechos, este, bélicos. Sin embargo, aquí yo pensaría, este, digamos, para dar un poquito de certidumbre, la manera de trabajar de Donald Trump es así, es amedrentar, este, a, al. Hacer chiquito al enemigo. Hacer chiquito al enemigo con toda la intención de poder ganar. O sea, yo te estoy diciendo que si estabas hasta aquí, yo te estoy quitando todo esto para que a la hora en la que tú quieras recuperar algo, no regreses a donde estabas, sino nada más recuperes una parte. Lo que dijo al, al enemigo débil lo aplasto, al enemigo fuerte negocio. Exacto, aunque aquí lo interesante es que no, como que no es capaz de identificar quién es el fuerte y quién es el débil, porque está tratando a todos igual que a México, entonces, no, ahí es donde hay esos problemas. ¿Tú entiendes de qué va, de qué van sus decisiones? O sea, ¿hacia dónde quiere dirigir a su país y hacia dónde quiere llevar al mundo? Porque finalmente lo que le pasa a Estados Unidos repercute en todo el mundo. Yo creo que él es parte de este sentir que con los pasos de los últimos 20 o 30 años, la teoría económica neoliberal, por llamarla de esa forma, no ha sabido explicar las ganancias de tener estos tratados de libre comercio y cómo la ganancia es poder comprar más productos a menor precio. O sea, digamos que el sentir de la población mundial en general es que esta política nos ha llevado a la inversa, o sea, nos ha ido empobreciendo o no nos ha dejado absolutamente nada bueno. Entonces, esa manera de no, los últimos 20 o 30 años de no saber explicar cómo esto nos ha llevado a mejores niveles de bienestar, es parte de ese sentir, ese sentir nacionalista que lo vemos en todas las elecciones del mundo. Hay un candidato que habla de volver a ser nacionalistas, de volver a crecer hacia adentro, de dejar atrás el modelo neoliberal, dejar atrás el modelo neoliberal y vemos que si no llega a ganar, al menos es la segunda opción. O sea, es un sentir generalizado y yo sí creo que es un problema de que la teoría económica no ha sabido explicar. Pero no ha sabido explicar o no ha sabido dar resultados o si ha habido resultados y no ha sabido explicar. Yo creo que no ha sabido explicar, pero sí ha dado resultados. Por ejemplo, si fuimos capaces de poder determinar, en el caso de México es muy obvio que a partir de 1994, bueno, inclusive antes, pero a partir de 1994 para acá, nos hemos encaminado a lo que es en sí el modelo neoliberal. A lo largo de esos años, quitando obviamente la crisis del 94, 95, quitando la crisis mundial del 2007, 2008, somos una economía que está en constante crecimiento. O sea, es una economía que se está expandiendo. No se está expandiendo al ritmo que debería por otro tipo de situaciones. Axel, déjame interrumpirte porque me parece bien importante. Sí, está bien. ¿Y la pobreza? ¿Y los 50 millones de pobres? ¿Te ha fallado? Ahí también, eso es también algo muy interesante en términos relativos. En términos relativos, la pobreza se ha comportado en función del crecimiento de la población. En otras palabras, sí tenemos una mayor cantidad de pobres, pero también tenemos una mayor población. O sea, en términos relativos, la pobreza ha venido disminuyendo, no como debería, pero sí ha venido disminuyendo. En términos relativos, o sea, el crecimiento de los números de pobres entre el número de la población. Eso también es algo muy importante, como les decía. No han sabido explicarlo. No ha habido crecimiento como debería. O sea, en el caso de la economía mexicana, si los últimos 10 años hubiéramos crecido como lo ha hecho la economía de China, pues ya estaríamos hablando en términos nominales de personas, ya tendríamos menos pobres. Pero entonces lo que dice Peña Nieto, en el fondo, ¿tiene algo de verdad? O sea, ¿hemos avanzado y lo que pasa es que no queremos verlo? Eso ya es como la manera de tomarlo ya con diferentes reservas, porque él al final de cuentas lo que está haciendo es, pues, este... Ver el vaso medio lleno. Sí, ver el vaso medio lleno. Bueno, pero, ¿cuál es la verdad? ¿Su enfoque de ver el vaso medio lleno es correcto o es correcto el ver el vaso medio vacío? Los términos de, o digamos, los agregados económicos nacionales en términos macroeconómicos en los últimos años se han comportado adecuadamente. Es decir, somos una economía que está en constante expansión. El problema, hasta ahí estamos bien, es ver el vaso medio lleno. El problema es que ese crecimiento no ha sido el suficiente. Por ejemplo, hace rato decía Alfredo, se han creado empleos, pero no son los suficientes. Ni de la calidad. Ni de la calidad que deberían. O sea, ahí te habla de que la economía se está expandiendo, pero no lo está haciendo como debería. ¿El factor corrupción? Mucho que ver, tiene mucho que ver. Sí, porque aún y cuando tenemos inversiones, en ocasiones las inversiones se ganan por corrupción. Y esas inversiones, lejos de poder generar más o lo que pudieran, a veces lo generan menos por esa misma corrupción. ¿Y cómo nos toma, cómo estamos parados, México, frente a la postura de Donald Trump en un proceso electoral, digo, inédito, por las opciones y las posturas de cada quien, con una economía contraída por otro tipo de factores internacionales? ¿Cómo nos toma parados? Nos toma, obviamente, mal parados en el entendido de que en los últimos seis años, al menos como nos vendieron las reformas estructurales de que iban a ser la panacea, y no lo han sido, probablemente sí hay un crecimiento a mediano o largo plazo, pero no lo hay ahorita. En términos políticos nos toma muy mal parados, porque eso fortalece, en este caso, al candidato que habla de ser nacionalistas y habla de estar en contra de todos los demás y nada más ver hacia nosotros. Es un momento, un momentum político que se está aprovechando y capitalizando. Exactamente. Ahora, en términos económicos, estamos hablando de que este tipo de posturas, para el caso de Coahuila, son muy importantes. Al menos la parte norte, inclusive también la sureste del estado, su principal motor económico es la industria del acero. Así como para nosotros es la refinación de metales o es la producción o los derivados de productos lácteos, para ellos es la producción de acero. Y que se les incremente, en este caso, el precio al cual pueden acomodar su producto en Estados Unidos de la manera en que se incrementó de un día a otro, realmente debe de traer repercusiones. Ahora, en el agregado económico, esto nos lleva a una redistribución. O sea, los factores que estaban enfocados a producir ese acero, pues ahora se van a ir a otro lado. Realmente busca un beneficio. Pero el problema es que de ahí a que llegamos a esa redistribución, pues va a haber una pérdida de empleo, va a haber una pérdida de eficiencia económica. Bueno, yo creo que esta historia se seguirá contando, ¿no? Y tendremos que seguirla analizando. Axel, por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta el auditorio.